¡Ropo pom pom! ¡Ropo pom pom! Y comenzamos con la mejor información, al ritmo del tambor. Racita, porque uno de los momentos más virales que nos regaló Grupo Firme en este 2023 fue su icónico baile, Se fue el Pantera, lo que están viendo ahorita en pantalla, el cual se viralizó rápidamente la coreografía que le genera un poco, pues llamémosla, posconvencional. Así es, recordemos que los corridos, pues no, siempre cuentan historias felices en sus letras, y menos se fue el Pantera, y el hecho de bailarla como si se tratara de entrar en redes sociales, pues despertó las críticas, oiga, hasta las burlas. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció esta innovación de Grupo Firme? Mira, yo en un inicio estaba yo como muy incómodo, ¿cómo le van a poner coreografía a un corrido? Pero en el 2023 también yo fui parte de un show que se llama Banda Pa' Todos, donde está Miguelito Martínez y un servidor. Te encueraste, no, 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 cantamos, es un show de música regional mexicana. Y pues también hicimos coreografías con muchas canciones del regional, entonces yo no me puedo quejar. Es que es lo de hoy, muchachos, la verdad es que hacer los trens, o bueno, viraliza las diferentes coreografías en redes sociales, es lo de hoy. Y si les está funcionando a las agrupaciones, ¿por qué no? Así son los corridos. Bueno, sí tienes toda la razón, hombre, siempre. Y dale, la disfruta. Tienes toda la razón. Te la gustamos en este mundo. Oigan, otra rolita que fue también sensación en redes sociales fue Cada Quién de Maluma con Karin León. Así es. ¿Te sabes la coreografía? No. Esta también tiene coreografía. Se caracterizaron por hacer estos videos así en una pachanga muy orgánico, ¿no? Muy orgánico, sí, fue el grupo Firme el que puso la moda. Oigan, yo ya traía ganas de la canción esta de Karin León con Maluma, que era el de la grosería. Pero no, no, es que ahorita es 25 y tengo que portarme bien. Te quedaste con las ganas otra vez. Sí. ¡Ah! ¿Quién te dijo que aún te lloro? ¡Pum, pum, 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 pum! Bueno, pero nos damos con más información. Sí. Estás bien prendido el día de hoy, ¿verdad? Te trató bien Santa Claus. Me trajo un regarrote. Digo, no es cierto. Bueno, racita, información para ustedes. Oigan, a inicios de este año, me comparé Luis Alfonso Partida, el yaqui, todo fue un desafortunado accidente, el cual se hizo muy viral en redes sociales, pues terminó hospitalizado por caerse de la baica, de la bicicleta. Ándele, pues la razón de esta caída fue una distracción, pues andaba grabando historias para las redes sociales mientras andaba manejando y todo quedó registrado en video. Señores, esto nos deja una gran lección. De hecho, en el celular, cuando manejan, no importa si es la bicicleta, porque el yaqui, pues se llevó un fuerte golpezote en la cabeza y ahí lo tenemos. Hasta el hospital fue Adán, hombre, qué cosa. No, es que, mira, estamos viendo las imágenes y obviamente pues las vimos en su momento. Sí. Trae las dos manos fuera del manubrio. O sea, puedes ir grabando, pero con una. Pero se quiso ver muy pro, como de, yo puedo sin manos y trácatelas sin manos y nos hicimos, se quedó. No, no, y eso que, como dicen, fue la bicicleta, pero también en el carro, no vayan a conducir con el celular ahí en la mano. Qué responsable eres, paisana. Oye, ¿tú cómo le dices a la bicicleta? Baica, bici. Yo le digo rila. Que nos digan aquí su celular, ¿cómo le dicen? Es que sí. Sí, he escuchado, he escuchado por la zona que dicen la rila. Depende de la zona de donde nos estén viendo, a veces le llaman de diferente manera a la bicicleta. Ok, ok, ok. Yo conozco el famoso dicho de no me andes pedaleando la bicicleta. Ay, tú siempre estás acá hablando de otras cosas. No, 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 mejor vámonos con música. Sí, oigan, ahora sí no me voy a equivocar, se los prometo.